Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 166. Las disciplinas espirituales. La comunión, parte 17. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo, sus palabras. Salmo 19, 1 al 4. En España, hay una autovía de 800 kilómetros que se llama la Ruta de la Plata. Esta autovía cruza casi todo el país de norte a sur. Si uno la recorre en automóvil desde el sur, hay un punto de la ruta donde es necesario atravesar un enorme túnel que une Castilla León con Asturias. Al cruzar el túnel, sucede algo tan maravilloso como inesperado. Antes de entrar al túnel, el relieve de Castilla León es árido y seco. Las vistas no son feas, pero producto del intenso calor, la mayoría de la vegetación es de color marrón y uno no vislumbra demasiada vida y atractivo. Sin embargo, después de atravesar el túnel, llega a Asturias y se produce una especie de explosión. De repente, todo, absolutamente todo, tiene otro color. Uno siente que ha llegado a otro país. Las montañas son verdes y llenas de vida. Hay árboles de todos los colores. Bellísimas flores, incluso el mismísimo césped brilla y se parece a una alfombra terciopelada. Cuando te conectas con Dios, sucede algo similar. Sales a la vida y parece que el mundo ha cambiado. En realidad, todo sigue igual. Pero tú eres quien ha cambiado, capaz de ver todo con otros ojos. ¿Cuáles son algunos resultados de vivir en comunión con Dios? Ayer vimos uno. Hoy mencionaremos dos. En primer lugar, uno comienza a sentir un nuevo aprecio por la naturaleza. ¿Qué es lo que dice nuestro Salmo? Asegura que si uno presta atención, es posible ver a Dios en todos lados. Según la Biblia, la naturaleza entera, el cielo, las montañas, el mar, los árboles, los pájaros, las flores, e incluso las mismísimas hormigas, tienen preciosas lecciones para darnos. Lee Proverbios 6.6 ¿Cuál es el mensaje silencioso que divulgan? Vuelve a pensar en el texto y presta atención a sus contradicciones. ¿Qué proclaman los cielos sin hablar? ¿Qué gritan sin emitir palabras? ¿Qué anuncian sin que puedas oír su voz? Dios es glorioso. ¿Llegas a captar las implicaciones de esta afirmación? Hay una fuente de placer escondida en lo creado. Piensa. Por definición, algo glorioso es algo atractivo, admirable y fascinante que genera gozo y felicidad en quien lo observa. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Que observar a Dios en la naturaleza tiene exactamente ese efecto. ¿Llegas a verlo? Algo muy especial sucede en el creyente cuando atraviesa el túnel de la conversión. Se produce una explosión de vida. No solo son abiertos los ojos de nuestro corazón para encontrar deleite en la revelación especial, es decir, en la Biblia, sino que según nuestro Salmo, también son abiertos los ojos de nuestro corazón para encontrar deleite en la revelación natural, es decir, en la creación. Como escribió Agustín de Hipona hace cientos de años, algunas personas leen un libro para encontrar a Dios, pero hay otro libro mayor. La hermosura en sí de la creación. Mira por encima y por debajo de ti. Fíjate bien y lee. El Dios que quieres encontrar no escribió con letras de tintas, sino que puso ante tus ojos las cosas mismas que hizo. ¿Qué voz más potente podrías pedir? ¿Has atravesado el túnel? ¿Se han abierto tus ojos? ¿Eres capaz de ver la bondad de Dios al observar el mar, la lluvia o un árbol? ¿Tienes un nuevo apetito por encontrar a Dios en todos lados? ¿Estás desarrollando el hábito de ir por la vida más despacio para que la creación te hable de Él y te transmita su mensaje? Finalmente, hay un último efecto que quisiera mencionar. Al vivir en conexión con Dios, comienzas a sentir una nueva conexión con las necesidades de los que te rodean. ¿Podría ser de otra forma? Contrario a lo que algunos ateos esgrimen, estar en conexión con Dios no nos aísla del mundo. Todo lo contrario, nos conecta, nos sensibiliza, nos abre los ojos a las necesidades de otros. En el cristianismo verdadero, es imposible amar a Dios sin amar mejor a la persona que tenemos al lado. Vivir en comunión con Dios nos hace más propensos a escuchar, a ser pacientes, a perdonar, a servir a otros, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Simple, porque el corazón se encuentra satisfecho. De esta forma, nos sale a buscar amor, sale a darlo. ¿Hemos terminado? No. Hay un último resultado que deviene de vivir en comunión con Dios. El gozo. Pero este es tan relevante que es una disciplina en sí misma. para orar y meditar a lo largo del día. Señor, no permitas que llegue la noche y diga, aquí termina otro día en que fui incapaz de encontrar alegría de vivir, de deleitarme en ti, de percibirte. Señor, no permitas que desperdicie mi vida. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!